Prueba de esfuerzo, monitoreo de presión arterial, estudio de Holter, screening vascular y evaluación cardiovascular preoperatoria, además de sonografía pulmonar. Recuerde que anexamos a nuestro servicio también servicios de neumología, lo que nos convierte en un centro de salud más grande y amplio al servicio de toda esta región del noroeste y todo el ciudadano. Recordarles que Incardio es dirigido por ese destacado cardiólogo dominicano, el doctor Franklin Rodríguez Pantaleón, acompañado de un equipo de médicos especialistas con la capacidad y la calidad que exige la medicina de hoy. Incardio, Instituto Cardiovascular y Obesidad del Nordeste de la calle Salcedo, esquina Padre Brea, frente a la emergencia del Centro Materno Infantil del Nordeste. También quiero recordarles que Sergio Romero y nosotros producimos así siempre de un planchadito, bien elegante, gracias a que llevamos nuestra ropa aquí a la lavandería Duarte, que está en la calle La Cruz, a esa esquina Salcedo, con sus sucursales en Las Guaranas y en Villa Patia. Luz que elegante, como lucimos nosotros, llevando su ropa aquí a la lavandería Duarte de San Francisco de Macorís, Villa Patia y Las Guaranas. Bueno, hoy yo me voy a apartar un poquito sobre la situación de ni política, ni deporte, ni a eso, si no me voy a ir a la rama médica, que es que a veces cuando estoy en el programa me olvido de que yo soy médico. Y es una enfermedad que está siendo visualizada en los niños allá en la ciudad de Nueva York y están relacionándola con la afección del virus del COVID-19. Y es bueno que nosotros como médico, como padre, empecemos a observar a nuestros hijos para que así de momento podamos percatarnos de lo que podría pasar. Ya se sabía que parte del síndrome del virus del COVID-19 tenía mucho que ver con los trastornos inflamatorios y eso y todo lo demás. Pero hay una enfermedad que no es muy común, pero desgraciadamente es una enfermedad catastrófica que fue descrita en el 1961 por un médico japonés. Lo cual se comenzó a ver este trastorno en niños menores de 9 años específicamente con mayor frecuencia, mejor de 5 años, sobre la presencia de inflamación a nivel de las arterias, ya sea de los vasos y las arterias y los vasos linfáticos. Y que producían una muerte a estos niños. Esto se llamó la enfermedad de Kawasaki por su aparición y en el momento en que la investigó. Pero de una manera poco rara ha resurgido en la ciudad de Nueva York, sobre todo donde más casos de infectados que tiene el Estado de la Unión. Con más de centenares de muertos e infectados, miles, diríamos que hay que observar también y ponernos una advertencia a nosotros que tenemos muchos casos de COVID-19. Esta afección, que es una afección autoinmune, o sea que tiene que ver mucho con la inmunidad, se relacionó en ese momento y hasta ahora es el estudio que se ha dado con bacterias y virus que la estimulaban y que desencadenaban el gen que podía producir este tipo de vasculitis. Vasculitis quiere decir porque es una inflamación de los vasos sanguíneos. Recuerden que nosotros tenemos vasos sanguíneos de riesgo y vasos sanguíneos de recogimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos las arterias que son las que riegan la sangre y las que recogen que son las venas. También están los vasos linfáticos que provoca, es el que recoge todo el remanente proteico y de linfar que llega, que se producen los tejidos para así entrar de nuevo a la circulación general. Entonces, hay una enfermedad que afecta esa área y puede afectar no solamente los vasos periféricos, sino una gran importante es el callado de la aorta o la aorta torácica. Por lo tanto, debemos de tener advertencia. Si usted ve un gran rash cutáneo en su niño menor de 5 años, es decir, que se pone rojo, que se le ve la piel como cuando uno tiene prurito. Ese rash con fiebre mayor de 5 días, con adenopatías, o sea, que los ganglios linfáticos, los ganglios están inflamados, le abre la boca y se la ve roja. Por eso, al principio, se relacionó mucho con la fiebre de escarlatina, porque se ve una angina, o sea, una inflamación de las avígdalas y la boca, que parecían hasta en ese momento, hasta la mancha de copli del sarampión. Por lo tanto, debemos vigilar a nuestros hijos en esta pandemia del COVID, porque puede desencadenar lo que se llama un síndrome de Kawasaki. Por eso, ese es mi comentario, porque cuando vi la información, dije, es posible, porque se ha relacionado íntimamente con múltiples virus, sobre el virus lento, este embar, todos esos tipos de virus, pero este es un virus nuevo que está provocando una situación similar a lo que es la enfermedad de Kawasaki. Así es, bueno, este virus que también viene a anexarse a esta situación que vive el mundo, son parte de lo que ya muchos expertos han ido advirtiendo, de lo que puede traer y lo que puede significar este virus, que es el COVID-19 que está afectando. Así es, en otra información serio, queremos resaltar que el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, sometió ante el Congreso un pedimento de una nueva extensión del estado de emergencia de la República Dominicana, producto de esta situación que ha impactado a la República Dominicana, si es el coronavirus. Producto de que realmente la situación sigue, podemos decir, de extrema gravedad en la República Dominicana, porque no es verdad que aunque muchos han estado pensando que esto ha estado mejorando, sin embargo, en muchos, en muchas provincias, de hecho, esto lo muestra el hecho de que ya en el día de hoy se van a intervenir unas 5, 6 o 7 provincias que van a ser intervenidas, y es producto de esta situación, del contagio constante que se está produciendo, y de personas, y de lo que pueda seguir pasando. Además de eso, Sergio Romero y amigos televidentes, una advertencia que hace la Organización Mundial de la Salud, la OMS, donde dice que no es viable, entienden ellos, para la República Dominicana en este momento, de volver o intentar a la normalidad, ni siquiera de manera gradual. La OMS, que es el organismo que ha estado vigilando toda esta pandemia en el mundo entero, esto es una recomendación que hace, yo creo que es correcta. La vez que se ha intentado reintegrarse en el proceso de pandemia ha sido catatrófico luego. Entonces, es correcta, yo entiendo esta acción, este experimento de nuevo que hace el Estado Dominicano de solicitar una extensión del periodo de emergencia nacional por unos 25 días. Sabemos que este experimento se va a convertir una vez más en máximo la misma cantidad que se dio en este Estado de emergencia que estamos viviendo actualmente y que concluye el próximo lunes 17. De manera que, de aceptar este experimento del Presidente del Congreso de la República, pues ya se estará iniciando a cumplir a partir del próximo martes. Vamos a ver el tiempo, los días que va en el Congreso ante este experimento que hace el Estado Dominicano. Bueno, Víctor, lo que pasa es, si aún nosotros no estamos en un periodo de meseta, un periodo de estabilización de los infectados, no podemos hablar de reapertura. Cuando estén en un periodo de meseta o de resolución, sí se puede, pero aunque ahora se están haciendo más pruebas y aparecen más infectados, en relación a los principios de dos o tres semanas de inicio de la cuarentena, es cierto que hayan así, pero no más cierto, es que uno se da cuenta que hay menos infectados, es cierto, pero no la cantidad para uno hacer una proyección en meseta todavía. Independientemente, independientemente de que mucha gente se está, y sectores se están desesperando porque es correcto y es normal por la situación que está viviendo el país, no creo de que haya la más mínima condición de seres romero y amigos televidentes para que este país, en este momento, intente volver o intentar volver a la normalidad, aunque sea de manera gradual. Y hay que seguir, hay que darle seguimiento y oír las recomendaciones que hace la OMS como organización encargada de darle seguimiento a esta pandemia a nivel del mundo. De manera que yo entiendo que es correcta esta medida de pedir que se extienda el periodo de emergencia en la República Dominicana por el tiempo que sea necesario. Así que vamos a ver serio entonces lo que va a pasar a partir de este momento y el próximo martes, donde estamos seguros se van a seguir arreciando las medidas, como se anunció aquí el pasado fin de semana, de ser más estrictos con el cumplimiento de las medidas que se han estado... En Estados Unidos ahora se está reportando alrededor de 1900 aumentado la segunda, como ellos dicen, la segunda ronda del coronavirus. O sea que, oye, demasiado, demasiado. Vamos a una pausa comercial y a regreso venimos con los principales titulares que traen...